El comandante de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, el almirante Samuel Lotear, advirtió que Estados Unidos está perdiendo la superioridad a la era y marítima antichina en la región Asia Pacífico. Según Lotear, citado por medios estadounidenses, el que se podría mirar de quién es el factor clave que hace peligrar la genuina de Washington en esa región. Nuestro dominio histórico, punto. El que hemos disfrutado está disminuyendo, no hay duda, dijo el almirante en una conferencia naval. Tenemos que centrarnos en todos los escenarios, no solo en los que hemos estado presentes los últimos años, tenemos que centrarnos también en los que hemos disfrutado de superioridad a la era y naval, agregó. El comandante señaló que hay lugares en el mundo que en este siglo perderemos, pero enfatizó que Estados Unidos debe dominar el océano Pacífico y seguir siendo mortalmente peligroso. Anteriormente el Congreso estadounidense mostró su preocupación por el ensayo sino del misil de su único Q-14, que alcanza una velocidad hasta 10 veces superior al del sonido, lo que aparentemente les pone por delante de Estados Unidos, es hacer un desarrollo muy temprano. Misiles de estas características invalidarían toda la tecnología de la región de intercepta antimisiles estadounidense, estableciendo una hegemonía ofensiva.